¡Aquí están aquí! ¡Una, dos, tres! ¡No lo veo muy bajito, chicas! ¡Aquí están los músicos! ¡Aquí están los músicos! ¡Aquí están los músicos! ¡Aquí están los escenarios! ¡Las luces y el audio! ¡Para presentarles a una de las artistas más importantes de nuestro país y que sigue vigente! ¡Y vean ustedes si no, aquí en este escenario metálico! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Queda con ustedes! ¡Maricela Pérez Blanco! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!